Chavales, de estos 16 personajes que están viendo en pantalla, ¿con cuáles de ellos les gustaría cenar en Navidad si solo pudieran escoger a 4? Yo me quedo con Capi, Sexy, Loki, Tori, Wanda, el amor de mi vida máximo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? En cuanto al estado de salud del actor Jeremy Renner tras haber sufrido un accidente mientras retiraba el exceso de nieve de su casa, su representante comentó que ya está despierto y hablando, que necesitará mucho tiempo de recuperación y que por la forma en que fue el accidente está vivo de milagro, ya que ahora sí especificaron cómo fue incluso un fan hizo un video demostrativo en el cual mientras Jeremy conducía a una máquina quitanieves no cat, o sea este monstruo que están viendo en pantalla, en una pequeña montaña de nieve la máquina se volcó, le cayó encima y todavía siguió avanzando por arriba de su cuerpo, provocándole un traumatismo en el pecho y heridas graves en una pierna, por lo cual estaba perdiendo cantidades enormes de sangre, pero gracias a la ayuda de su vecino que es médico, este le hizo un torniquete y rápidamente llegó a un helicóptero que lo llevó al hospital donde lo operaron de emergencia. Sí, soy el doctor Posbom. Nosbom. Nosbom. La buena noticia es que al este dios ser tan fuerte, si se preguntan cómo quedó la máquina quitanieve, esta murió. Mis piernas no se mueven, necesito lubricación. Insiders de mediana credibilidad revelaron dos detalles interesantes, el primero es que Sharon Carter aparecerá en la película de Armor Wars, y no solo con un cameo sino con un papel importante, así que si recordamos que al esta belleza sentirse traicionada por el Team Cap, debido a que Steve solamente rescató a sus amigos de prisión mientras que ella tuvo que seguir como fugitiva por su propia cuenta, decidió convertirse en una criminal haciendo tanto negocios turbios como intentar replicar el suero del supersoldado, y por último que logró regresar al gobierno pero solo con la intención de vender super tecnología a sus clientes, pues todo indica que intentará tener a los máximos amigos posibles en el departamento de control de daños, ya que al esta división embargar tecnología tanto de héroes como de villanos y de alienígenas, también recoger artefactos interesantes que cayeron en batalla, y luego mejorarlos para después usarlos como armas para detener superhumanos, ¿Qué mejor que vender toda esa tecnología a Justin Hammer, a Wilson Fisk, a Valentina Alegra, y de esa manera tener a sus Thunderbolts armados hasta los dientes? Ya que no olvidemos que la sinopsis de esta película es, ¿Qué pasaría si la tecnología de Tony Stark cayera en malas manos? Wow, se volvió venenosa. Y el segundo detalle que mencionaron es que Valentina Alegra tendrá un cameo en la serie de Iron Heart, por lo cual muchos podrían creer que reclutará a The Hood en la escena post-creditos, y de esa manera tener a un miembro mágico en sus Thunderbolts en vez de a puro supersoldado. Pero, Poggin diga que más bien se debe a que al Riri haber inventado un detector de vibranium, sigue terca como mula en querer apoderarse de él, y como según una filtración a Shuri no haber dejado a Riri quedarse con la Mark II, esta se verá forzada a comprar piezas en el mercado negro para hacer una nueva, pues Valentina Alegra bien podría ofrecerle un intercambio interesante, o sea piezas de las armaduras de Iron Man que fueron embargadas en Spider-Man No Way Home, a cambio de su detector de vibranium, detector el cual bien podría llevarla directo hacia el cadáver del celestial Diamut, ya que si los rumores son ciertos de que esta será la fuente para crear adamantium en el UCM, no olvidemos que en los cómics uno de los componentes para crear este metal es precisamente una aleación de vibranium. Necesito uno de esos. Y ahora sí, la noticia estelar. Se ha revelado en qué consistirá Avengers Gang Dynasty, pero no la trama filtrada como tal a detalle debido a que el guion aún no está terminado, pero sí en qué consistirá la historia en general, la cual dice que así como la travesía de Thanos se dividió en dos películas, o sea Infinity War y Avengers Endgame, la travesía de Kang el Conquistador también estará dividida en dos, o sea Kang Dynasty y Secret Wars cada una con una duración de dos horas. Pero ojo, primero dejan en claro que el Kang que veremos en Ant-Man 3 Quantumania, es exactamente el mismo que veremos en esta película, o sea el villano más tocho de esta saga que está por encima de todas sus variantes. Si creen que soy malvado, esperen a conocer a mis variantes. Así que por esa razón en un principio se centrarán en mostrarnos su origen, o sea desde que su papá Nathaniel nació en Tierra 616, y conoció a una mujer llamada Evelyn con la que tuvo varios hijos, entre ellos Rhys Richards, solo que tras este aliarse con una organización encargada de proteger a la Tierra llamada la Hermandad del Escudo, tuvo un accidente el cual lo trasladó a otra dimensión llamada Tierra 6311, por lo cual al el mundo creerlo muerto, su hijo Reed heredó sus millones y con el tiempo se convirtió en Mr. Fantástico, mientras que Nathaniel por su parte en Tierra 6311 conoció a otra mujer llamada Cassandra, y con el paso de los años tuvieron hijos, luego esos hijos más hijos y así sucesivamente hasta que por ahí de los años 2900, uno de esos descendientes también llamado Nathaniel recibió la visita de un viajero del tiempo llamado Kang el Conquistador, el cual le aseguró que era su yo del futuro, quien vino a asegurarse de que en un futuro se convirtiera en él, solo que como Nathaniel se zurró en los calzones debido a que no quería convertirse en un supervillano, durante un tiempo intentó totalmente lo opuesto, o sea volverse un héroe llamado Iron Lad, pero no sirvió de mucho ya que más tarde Kang le hizo una segunda visita, y lo amenazó con que si no se iba con él mataría a todos sus seres queridos, o sea los Young Avengers. Y ojo, no olvidemos que según una filtración entre Avengers Kang Dynasty y Secret Wars, lanzarán un especial llamado El Conquistador, en el cual seguramente veremos todavía más sobre su origen como cuando tomó la identidad del faraón Ramatuta en el Antiguo Egipto, también todas sus demás facetas como el centurión Escarlata e Immortus, que se podría decir que son sus variantes, algunas buenas, algunas malas y otras recontra malas, y seguramente también veremos las múltiples veces que ha asesinado a los Avengers de otras dimensiones como lo mencionó en el trailer de Ant-Man 3. Luego esta filtración menciona que durante la película veremos a Kang conquistando muchos planetas tierra de otras dimensiones, pero antes de llegar a Tierra 616 los Avengers recibirán una visita del que permanece para advertirles sobre Kang, y si se preguntan cómo esto es posible si él ya está muerto, es porque al este morir la sagrada línea se vuelve a ramificar provocando que en cada una de estas ramificaciones exista una variante de él mismo, entre ellas el que permanece a quien no se le podría considerar ni una variante ni una reencarnación, sino que su propia muerte provoca su renacimiento cual si fuera una especie de bucle temporal, solo que como ya vimos en Loki y en What If, no todas las variantes son iguales, sino repito que algunas son buenas, algunas malas y otras recontra malas, y si a esto le sumas que todos ellos tienen el conocimiento y los dispositivos para viajar en el tiempo, a más de un Kang les surgirá la idea de intentar gobernar el multiverso para así ser el mandamás de la sagrada línea. Convertí en arma a Al-Ayot y concluí, yo concluí la guerra multiversal. Pero la buena noticia para los Avengers es que el que permanece es uno de los buenos, aunque eso sí, les dejen claro que en este punto de su vida aún no se llama el que permanece, ya que aún existen múltiples variantes de sí mismo por todo el multiverso, por lo que mientras pueden llamarlo simplemente Nathaniel, luego mencionan que todos los héroes que lo enfrentarán serán exclusivamente de Tierra 616, o sea que de momento no reclutarán a nadie de otra dimensión, pero esto servirá para marcar el nacimiento de un nuevo equipo llamado los New Avengers, que por otras filtraciones sabemos que estará conformado por Sam Wilson, Shuri como Black Panther, Capi Sexy, Ant-Man, She-Hulk y Shang-Chi, pero seguramente también veremos a muchos otros como Wong, Moon Knight, Monica Rambeau, War Machine, Ms. Marvel y Kate Bishop. Y por último mencionan que esta película terminará con Kang saliendo victorioso, los New Avengers derrotados y un montonal de incursiones por todo el multiverso a punto de provocar choques interplanetarios, por lo que seguramente para este punto Doctor Strange sigue ayudando a Klee a intentar evitar una de ellas, y los eternos secuestrados por Arishen por lo que no podrán ayudar a los New Avengers, pero mencionan que en Secret Wars el que permanece ahora reclutará a héroes de otras dimensiones exactamente con el mismo propósito, a los cuales no les quedará de otra más que aceptar ya que sus planetas están a punto de hacer Kaboom, historia la cual también ya se filtró pero esa la dejaré para el próximo video. ¡Mierda! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál de estas dos películas te hypea más, y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones, y saludos para... Adrián López, Blue Nightmare, Jorge Miguel, Feliz Arismendi, Sebastián Inga, Chedarlín, Pérez que dice... O en vez del trailer de Across the Spider-Verse... Pues ¿cuánta Spider-Gente hay? Espérate, la Comic-Con. ¿Qué es la Comic-Con? Y Emilio Araya que dice... ¡Killer, tu mamá es sexy! ¡Oye! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, ropa duro... Y nos vemos... Hasta la próxima.